Jesús propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es entonces que tienes cizaña? Un enemigo hizo esto, respondió. Dícele los siervos. ¿Quieres entonces que vayamos a recogerla? No, díceles. Porque no sea que al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Entonces les diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Y al trigo juntadlo y traedlo a mi granero. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, quiero que tomemos conciencia de algo que me llama la atención. El reino de los cielos, dice Jesús, se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. Dios ha sembrado buena semilla en el campo de nuestros corazones. Y dice el Señor, pero mientras los trabajadores dormían, es aquí donde quiero que pongamos énfasis, fuerza, claridad. Mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Esto es lo que ha pasado. Muchos de nosotros, como hijos de Dios, nos hemos dormido. Y entonces ha venido el maligno, el enemigo, y ha sembrado cizaña. Por esto, mis queridos hermanos, urge que despertemos. El Señor Jesús nos dice, dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Es la dinámica del reino de Dios, del amor de Dios. Estamos hoy en el tiempo de la misericordia, de dar la oportunidad para que la cizaña también se convierta en trigo. No hay que desesperarnos ante la gran realidad de estar juntos trigo y cizaña. Tomemos conciencia de la advertencia del Evangelio. El enemigo sembró la semilla, esa semilla mala, mientras los trabajadores dormían. En el reino de Dios no hay que dormirse, no hay que estacionarse ni ser conformistas. Hay que estar despiertos, siempre sembrando y aprovechando las oportunidades del paso de Dios. Por esto, el pueblo de Dios es siempre santo y pecador. Más aún, es más pecador que santo. Sin embargo, este es el mundo que Dios ha amado y lo amó tanto que entregó por él a su hijo. Mis queridos hermanos, un abrazo y que nosotros seamos cada día mejor trigo. Que Dios les bendiga.